Muy bien. Como ustedes ya saben, nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy nos toca, día miércoles, primera semana, nos toca estudiar la persona en el tránsito. Quiero contarles que los datos del libro para la conducción en Chile no han cambiado referente al libro del nuevo conductor, que era el libro antiguo. Por lo tanto, son los mismos datos. Y también quiero contarles que lo único que cambió fue el título, porque antes se llamaba el individuo en el tránsito y ahora se llama la persona en el tránsito. Muy bien. Ese es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, recuerden que mañana jueves tenemos feriado, por lo tanto, no hay clases en vivo. Traten en lo posible de hacer muchos test, aprovechen de estudiar y leer y hacer test, como ya les decía. Y el viernes de esta semana vamos a hacer dos capítulos. El capítulo de convivencia vial y el capítulo de las y los usuarios vulnerables. Estos dos capítulos son para este día viernes. ¿Por qué estos dos capítulos? Porque los elegimos, porque son cortitos. Por lo tanto, los podemos ver perfectamente en una sesión de estudio. Muy bien. Les recuerdo cómo podemos aprender este libro del conductor. Tenemos el temario completamente actualizado con el libro para la conducción en Chile. Videos explicativos. Clases sincrónicas, que son clases que estamos teniendo en este momento. Y asincrónicas, que son todas las clases que van quedando grabadas. Podcasts, audiolibros, resúmenes, libro narrado. Por supuesto que tienen muchas alternativas para poder estudiar. También les recuerdo a todos y a todas, en lo posible, traten de llegar al 90% de aprobación en su plataforma de estudio. Para que puedan ir a la segura, como se dice. Si usted quiere ir a la segura y aprobar el examen, vaya con un 90% y le va a ir bien. Muy bien. Comencemos a estudiar entonces este capítulo que habla sobre la persona en el tránsito. Muy bien. Aquí tenemos la persona en el tránsito. Muy bien. Vámonos a nuestra página oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Luego más acá nos vamos a ir donde dice temario P. Y aquí están los capítulos del libro del conductor que están actualizados. Y nos vamos al tema que corresponde a la persona en el tránsito. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de iniciar el estudio, quiero contarles que este capítulo en particular es un capítulo... Mira, el libro del conductor tiene tres capítulos que son súper largos. Este es uno de ellos. Es súper extenso este capítulo. Por lo tanto, como nosotros tenemos una hora de estudio, yo voy a resumir este capítulo. Me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. Para que tú lo puedas comprender de manera efectiva. Muy bien. Hay cosas que me voy a saltar, obviamente, para que alcancemos con el tiempo. Por eso, te recomiendo que este capítulo en particular le vuelvas a dar, como se dice, una leída más. Hay que volver a releerlo, hay que volver a estudiarlo. Y ojalá hacer muchos test de este capítulo en particular, porque es un capítulo bien extenso y que tiene harta información. ¿Bien? Comencemos entonces el estudio del día de hoy. La persona en el tránsito. En este tema nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo, al que la licencia B habilita a manejar. En este tema, trataremos a todos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, ya que multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volar. Por último, identificaremos los efectos que entre otros producen la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Ahora, recuerden que este temario está actualizado. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir, las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que aquí se entregan son fundamentales. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Nos dice que se señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Y al menos, una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. En este caso, son solamente estadísticas, no significa que a usted le vaya a pasar. Así que, en este caso, y la información es completamente igual en este libro como el anterior. Aquí está el acompañamiento al conductor en un viaje. Hay que hacer un seguimiento de estas imágenes y yo se los voy a dejar para un momento de estudio personal. Yo me voy a quedar con la capacidad visual. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo de noche, con lluvia, de día, con sol de frente. Hay factores que parecen simples, como los dedos limpios, y influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. Recuerde que el ojo, o la vista humana, requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Es cuando miramos de frente los focos de los vehículos y quedamos encandilados y quedamos con una capacidad visual por unos milisegundos del 0%. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nitidamente a personas o animales en la vía, debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber, atención con estos datos, pregunta de examen, estos datos no han cambiado ninguno en este libro, nuevo, son los mismos datos del libro antiguo. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solamente el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% de la luz y los materiales reflectantes un 90% y 98% de la luz. ¿Qué es la percepción selectiva? El cerebro selecciona estímulos o información al conducir, debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone el conductor. La selección e interpretación de ello no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. En este caso, la percepción selectiva es una capacidad del cerebro, no de los ojos. En este caso, cuando uno va conduciendo, uno va seleccionando lo que necesita para la conducción. Muy bien, en este caso, por ejemplo, si yo voy conduciendo, voy mirando hacia adelante, adelante mío hay un cruce, al costado hay una vereda, al otro costado hay un paso peatonal, etc. Entonces yo sé lo que va pasando a mi alrededor, ¿ok? Eso quien lo selecciona, lo selecciona el cerebro. Si yo no tuviera percepción selectiva, estaría mirando los pajaritos que van cruzando el cielo, estaría mirando, no sé, el nuevo edificio que están construyendo, estaría viendo cosas innecesarias para la conducción. Muy bien, entonces a eso se le llama percepción selectiva. Y nos vamos a la visión directa y visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega un campo visual de 180 grados, tal como indica la flecha que estamos mirando en esta imagen. La visión directa, como dice su nombre, solamente se ve directamente hacia adelante. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Muy bien, en este caso cuando uno recién está empezando a conducir, claramente que ocupa mucho más la visión directa. Muy bien, el efecto visión de túnel, ¿qué es eso? Cuando uno aumenta la velocidad, el campo visual disminuye. Puede salir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. Veamos por aquí. Por ejemplo, si un vehículo viaja a 130 kilómetros por hora, el campo visual se reduce solamente en 30 grados, como indica la letra A. Si el vehículo viaja a 100 kilómetros por hora, el campo visual se disminuye, como indica la letra B. O sea, A se amplía un poquito más. Si el vehículo viaja a 65 kilómetros por hora, el campo visual aumenta a 70 grados, como indica la letra C. Y fíjese que a menor velocidad, a 35 kilómetros por hora, si el vehículo viaja a esa velocidad, el campo visual, en este caso, aumenta a 100 grados, como indica la letra D. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor velocidad, menor es el campo visual. ¿Bien? Que a menor velocidad, mayor es el campo visual. A eso se le llama efecto visión de túnel. Vamos a ver ahora, la conducción segura requiere equilibrio emocional. Y de esto hablamos en el capítulo número 1. ¿Por qué? Porque dijimos en el capítulo número 1 que los jóvenes entre 18 y 29 años son los jóvenes que más siniestros provocan y que más fallecen. ¿Cuál es el factor que influye en esa edad? Principalmente el tema de la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad las personas conductoras están capacitadas para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad en estos conductores jóvenes? Excesiva necesidad de autoafirmación. No obedecen las señales del tránsito porque encuentran que no es necesario. Capacidad de conducción sobrevalorada. No usan medidas de seguridad como ponerse el cinturón porque creen que nunca les va a pasar nada. Comportamiento exhibicionista en el grupo realizan maniobras de riesgo para mostrarle a otros. Asumir mucho riesgo al conducir compiten con algunos otros vehículos e influencia de la publicidad puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Uno, actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Fíjese que los jóvenes generalmente aprenden a conducir bastante rápido. ¿Ya? Generalmente tienen mayor habilidad. ¿Ya? Pero también muchos de ellos no tienen miedo a conducir. Fíjese que el miedo en ciertos puntos no es malo porque el miedo también nos protege de ciertas situaciones de riesgo. Cuando el miedo ya es muchísimo, claramente que ahí estamos en un gran problema porque ahí tenemos un miedo que nos paraliza. La idea es que el miedo no nos paralice. ¿Ya? Pero sí que nos permita tener cierto autocuidado. ¿Verdad? Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Aquí está más o menos la explicación de el por qué la conducción segura en este caso requiere equilibrio emocional. Vámonos al tema más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol en la conducción. ¿Qué nos señala la ley sobre tomar y manejar? En el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición bajo la conducción de influencia del alcohol y en estado de ebriedad además de aumentar multas asociadas a dichas faltas. La conducción bajo la influencia del alcohol es de 0.31 a 0.79 gramos por mil de alcohol en la sangre. La conducción en estado de ebriedad es de 0.8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Estos números usted se los tiene que aprender porque sí o sí le van a aparecer en algún momento en alguna pregunta ya que esto es muy importante porque establece los límites entre conducir bajo la influencia del alcohol y conducir en estado de ebriedad. La conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor y la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas aquí estamos hablando de drogas se sanciona con multas cancelación de licencia y aquí aparece una palabra nueva que es la palabra presidio o cárcel. Cuando hablamos de presidio o cárcel estamos hablando de otra ley que es la ley Emilia la ley Emilia establece las penas de cárcel pero solamente establece penas de cárcel para las personas que conducen en estado de ebriedad no bajo la influencia del alcohol bajo la influencia del alcohol solamente actúa la ley Tolerancia Cero Las sanciones en este caso de la ley Tolerancia Cero son las siguientes una persona que genera un siniestro sin daño ni lesiones ni es su primera vez y está bajo la influencia del alcohol se suspende la licencia por tres meses Una persona bajo la influencia del alcohol causa lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez se suspende la licencia de tres a cinco años Una persona que está en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez se suspende la licencia por dos años La persona que está en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su segunda vez se suspende la licencia por cinco años La persona que está en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y ya es su tercera vez o sea, esta persona definitivamente no ha aprendido nada Se cancela la licencia ¿Por cuánto tiempo? por doce años ¿Y quién puede revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez Una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona y es su primera vez se inhabilita la licencia de por vida ¿Muy bien? Vamos a ver Eso es lo mismo que acabamos de ver La ley Emilia Vámonos a la segunda ley La ley Emilia estableció como delito lo siguiente Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad Negarse a realizar el alcohetese o la alcoholemia y fugarse del lugar del accidente En este caso la ley Emilia Estas tres acciones las estableció como delito porque yo no sé si ustedes se acuerdan pero Emilia era una niña que iba con sus padres en el vehículo iba en el sistema de retención infantil Una persona en estado de ebriedad los chocó y dio muerte en este caso a Emilia ¿Muy bien? Entonces esta persona que causó este siniestro y realizó en este caso estas tres acciones En caso de siniestro vial usted siempre debe detener la marcha prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a autoridades sobre el hecho De no cumplir estas obligaciones el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente aunque no haya consumido algo Las penas de cárcel en este caso de la ley Emilia son las siguientes Si una persona conduce en estado de ebriedad y causa lesiones gravísimas pero además esta persona es un conductor con licencia cancelada inhabilitada o es un reincidente o es un conductor profesional claramente que esto agrava la falta y se considera como un delito calificado La cárcel efectiva que es por mientras dura la investigación va a ser por lo menos de un año y la pena final va a ser de tres años a cinco años Si la persona en estado de ebriedad provoca la muerte pero además es un conductor profesional o un conductor con licencia cancelada o un conductor reincidente en este caso claramente agrava la falta también la pena de cárcel está al menos un año y fíjese que que las penas de cárcel pueden llegar hasta los diez años en el caso que la persona que causa el siniestro y la persona vaya en estado de ebriedad y es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros que no es reincidente que nunca había tenido ningún problema o que no es un conductor profesional que es clase B y tampoco es un una persona que tiene su licencia cancelada quien establece la pena de cárcel la establece un juez un juez finalmente va a decir cuánto tiempo va a estar en la cárcel esta persona que puede ser de uno a tres años todo depende en este caso de lo que diga este juez bien las penas se aplican para conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre muy bien importante cuando se ingiere alcohol aumentan las infecciones a las normas del tránsito por dos motivos porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas porque se tiene menor sentido de la responsabilidad y la prudencia ¿cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? el principal afectado es el cerebro principalmente afectando la atención procesamiento de la atención de la información perdón y percepción la capacidad de reacción con alcohol fíjese que con muy pequeñas dosis claramente que las capacidades de reacción sí se ven afectadas el estado de ánimo con alcohol claramente que esto se influye negativamente en el tiempo de reacción la reducción de la visión se dice que no es que una persona no vea la visión directa funciona perfectamente lo que se ve afectado es la visión periférica la única tasa de alcohol segura para conducir es cero por eso si va a conducir evita el consumo de alcohol y si finalmente bebe no conduzca busque otra alternativa para transportarse ¿qué es la alcoholemia? la alcoholemia es una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido la prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales utilizados por carabineros de Chile que es la prueba que se sopla ¿cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? primero la cantidad de alcohol consumida ¿verdad? no es lo mismo consumir una lata de alcohol que consumir tres la masa corporal se dice que a menor peso mayor es la tasa de alcohol en la sangre el sexo con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso puede ser es probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres ¿por qué? porque metabólicamente y fisiológicamente somos distintos lo que quiere decir que en este caso las mujeres tienen mayor alcoholemia bebiendo exactamente lo mismo que un hombre duración de la ingesta al beber en poco tiempo la tasa de alcoholemia va a ser superior como muestra el gráfico veamos este gráfico fíjese aquí tenemos una persona que ha bebido alcohol durante tres horas periodo de ingestión tal como lo dice aquí abajo durante estas tres horas la persona consumió alcohol rápidamente y bastante cantidad llega una meseta cuando la persona se va a descansar hace un reposo nocturno por lo menos de ocho a nueve horas la persona descansa fíjese que mientras descansa todavía está el alcohol en la sangre la persona después de las ocho nueve horas se va a trabajar por ejemplo y fíjese que ya han pasado dieciséis horas de que la persona comenzó o inició su consumo de alcohol y todavía queda 0,5 gramos de alcohol por litro de sal en este caso finalmente para que el alcohol salga completamente de la sangre deben pasar por lo menos diecinueve a veinte horas ¿ok? buenos días Eloisa muy bien perfecto entonces eso es lo que decía este gráfico también se nos dice la detección de alcohol en la sangre el alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de la ingesta la liberación de alcohol en la sangre el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar así que los remedios caseros ejercicio físico solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta importante dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura el alimento ingerido fíjese que el alimento ingerido si influye en la absorción del alcohol el reduce porque el alimento ingerido si reduce el alcohol en la sangre el alcohol también mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago la edad mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol los conductores de menor edad están en mayor riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol pues aún no han automatizado muchos movimientos atención con la edad que es pregunta de examen segundo muy bien perfecto y ahí tenemos claramente un video de apoyo vamos a hablar sobre las drogas ahora también vale doble puntaje al igual que el alcohol el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir pues los ponen grave riesgo la mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción cognición atención equilibrio tiempo de reacción y otras facultades necesarias en la conducción las drogas generan dependencia física y psicológica las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana la cocaína el éxtasis las anfetaminas y los alucinógenos vamos a ver los efectos de las drogas en la conducción que es lo más probable que de esto salga alguna pregunta bien en este cuadrito está súper bien explicado dice así quien causa dificultad para calcular distancias la marihuana la cocaína el éxtasis y la pasta base quien causa distracciones al volante por la falta de concentración la marihuana la cocaína el éxtasis y la pasta base quien causa aumento en el tiempo de percepción la marihuana quien causa pánico durante la conducción el éxtasis quien causa alteración de la percepción del entorno la marihuana la cocaína el éxtasis y la pasta base quien causa comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores la cocaína el éxtasis y la pasta base quien causa impulsividad para enfrentar imprevisto la cocaína el éxtasis y la pasta base claramente que estas manifestaciones en la conducción de las drogas aparecen en las preguntas de examen ¿tú bien? perfecto vamos a las enfermedades en este caso que afectan la conducción buenos días Jani buenos días Ingrid las personas que van llegando recién les comento que la clase va a quedar grabada así que por supuesto pueden ver después lo que perdieron de la primera parte ¿muy bien? perfecto ¿cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? se clasifican en tres grupos ¿cuáles son ellos? las enfermedades cardíacas hipertensión arterial arritmia angina de pecho infarto insuficiencia cardíaca las enfermedades respiratorias rinitis alérgica gripe resfriado común asma bronquial bronquitis crónica apnea obstructiva del sueño si usted tiene alguna de estas enfermedades claramente que hay que considerarlo al momento de conducir hay enfermedades que son más graves que otras por ejemplo una persona que tiene una angina de pecho que tiene una insuficiencia cardíaca o que tuvo un infarto claramente que tiene que haber una regulación de un médico de cabecera que le diga que usted puede o no puede conducir ¿bien? en este caso las enfermedades respiratorias por ejemplo la gripe o el resfriado común uno dirá profesora pero si estoy resfriado ¿cómo no voy a conducir? todo depende del nivel de resfrío que tengas o sea si estás con dorsiana estás con fiebre estás estornudando cada rato claramente que te provoca distracciones para la conducción y hay otro tipo de enfermedades que son las enfermedades neurológicas y trastornos mentales estas enfermedades son demencias epilepsia depresión y trastornos de ansiedad estas enfermedades claramente deben tener una supervisión de un médico ya que una persona que tiene Alzheimer no debiese conducir ahora una persona que tiene epilepsia y que la tiene controlada claramente que puede conducir bajo supervisión médica ¿bien? una persona con depresión o trastorno de ansiedad que está en un nivel muy avanzado y toma ansiolíticos y está tomando medicamentos que le dan sueño que le quitan la capacidad de reaccionar claramente que es una persona que no puede conducir entonces todo esto claramente que está en plena evaluación de un médico para saber si se puede o no se puede conducir Eloisa buenos días profe please realicé test ya con todas las preguntas que pudieron salir en el examen nuevo ¿por qué me toca dar el libro nuevo? realicé test con todas las preguntas que pudieron salir en el examen nuevo ¿por qué me toca dar el libro nuevo? Eloisa ¿cuándo das el examen? ¿cuándo es tu fecha de examen? el 17 de septiembre sí efectivamente te toca dar el examen para la conducción en Chile ya que el libro en este caso para la conducción en Chile en estos momentos estamos en marcha blanca estamos reconociendo cuáles fueron las modificaciones que se realizaron al libro antiguo que son bastante pocas así que no te sientas frustrada si estudiaste el libro antiguo porque te sirve igual ¿ok? los principales cambios se generan en el capítulo número uno con los números y estadísticas lo demás sigue todo igual nosotros en estos momentos estamos estudiando la persona en el tránsito y fíjate que no hay absolutamente ningún cambio entre un libro y el otro ¿ok? así que quédate tranquila en este caso desde el 17 desde el 30 de agosto en adelante no es que la prueba cambie la prueba no cambia y las preguntas que van a aparecer son las mismas que aparecen en práctica test en este momento lo que va a pasar es que se pueden integrar algunas preguntas nuevas que tengan que ver con algunos contenidos que se han reforzado en el libro para la conducción en Chile pero el examen no va a cambiar y la mayoría de las preguntas son las mismas que ya has estudiado Eloisa así que relájate y tranquila no hay problema ¿ok? Carito Canales yo el 30 de agosto pero espero que me toque el de ahora porque he estudiado más el nuevo claramente pero Carito fíjate que no hay tantas variaciones como decía alguien creo que ayer o no sé si en la noche o en la mañana parece que era Ruth que decía mira si lo que hay que tener claridad es en los números del capítulo del libro antiguo y los números del libro nuevo y eso aparece en el capítulo número uno ¿ya? así que quédate tranquila Carito que la mayoría de lo que ya has estudiado sí te sirve ¿ok? recién estoy con todo esto yo nunca he leído un libro de conducir hay que estudiar Eloisa la única fórmula para poder aprobar el examen teórico es estudiando no hay otra fórmula el nuevo solo información actualiza damas algunos autos eléctricos y nuevos y ciclos exactos ciclos exactamente pero es un complemento es algo que uno lógicamente ya sabía de antes o sea cuando hablamos de ciclos estamos hablando de bicicletas estamos hablando de scooter estamos hablando de todos esos elementos que tienen pruebas he dado algunos test y no he tenido ninguna mala soy primeriza con todo esto perfecto Eloisa tranquila y a seguir estudiando puede servir esa foto que subió la otra vez para comparativos sí carito sirve perfecto la foto de los números que hicimos en el capítulo número uno sirve he querido descargar el libro y no me deja descargarlo debe descargarlo Eloisa al final les voy a comentar donde lo pueden descargar continuamos entonces estábamos en las enfermedades que pueden afectar la conducción si usted tiene alguna enfermedad de base o alguna enfermedad importante que tiene que hacer como disminuyo el riesgo de siniestro cuando tengo una enfermedad crónica por ejemplo primero tengo que conocer muy bien la enfermedad debo tener claro los efectos de los medicamentos en el tratamiento o sea si el medicamento me da sueño no puedo conducir debo reconocer los síntomas de una crisis no conducir durante una crisis o fase compleja debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos todos estos resguardos debe seguir bien vámonos ahora al cansancio sueño y fatiga por hoy día último tema de hoy cansancio sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana sin embargo cuando se trata de conducir un vehículo la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados colisiones por alcance salidas de la vía y colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio sueño y fatiga ¿qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño en los conductores incluyendo muchos con consecuencias graves los siniestros no ocurren solo porque el conductor se quede totalmente dormido sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro el cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros atención con este porcentaje este porcentaje no ha cambiado es el mismo del libro antiguo entre el 15 y el 30% especialmente los ocurridos en carretera ¿cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? a ver voy a contestar una pregunta que me hace Eloisa que le puede servir a algunos me dice una persona con carnet de discapacidad puede conducir me preguntar depende Eloisa ¿de qué depende? primero del tipo de discapacidad por ejemplo una persona ciega no puede conducir ¿ok? ahora si la persona tiene una discapacidad física tiene que tener un auto adaptable ahora también las personas que tienen algún tipo de discapacidad deben tener un certificado médico que diga que él sí tiene las condiciones para conducir ¿ok? entonces depende de todo eso si la persona tiene el carnet de discapacidad debe tener además adjunto un certificado de un médico que lo autorice a la conducción ¿bien? porque eso se lo van a pedir en el municipio los efectos del cansancio y del sueño en la conducción primero disminuye la capacidad de reacción claramente la persona está más lenta para conducir mayor cantidad de distracciones al volante la persona pierde la concentración alteración del juicio y la toma de decisiones las personas se demoran más en tomar decisiones alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz claramente una persona que está cansada está más relajada ¿verdad? aparición de microsueños o los famosos pestañazos de dormir y despertar ¿verdad? alteración de la percepción cuesta enfocar cuesta enfocar la vista la visión se puede tornar un poco alterada y cambios en el comportamiento una persona que está con sueño también es una persona que no está muy simpática ¿verdad? entonces todo esto produce el efecto del cansancio y sueño en la conducción ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? la hora del día claramente entre las 3 y las 5 de la mañana se dice que es cuando más sueño tenemos entre las 2 y las 4 de la tarde se dice que son las horas de mayor somnolencia claramente después de almuerzo ¿verdad? como da sueño dormir menos de lo habitual claramente una persona que no duerme anda somnolienta todo el día los turnos la persona con turnos tiene poca higiene del sueño por lo tanto anda también con sueño en otros momentos del día sueño ligero si una persona no alcanza el sueño profundo no descansa tránsito monótono si le toca recorrer una larga distancia tenga claro que tiene que descansar en ciertos metros consumir sedantes y estimulantes como el alcohol con medicamentos comidas abundantes claramente que afectan bebidas estimulantes como el café las energéticas todo eso al cesar su efecto claramente que produce una fuerte somnolencia trastornos del sueño como el insomnio claramente que hace que la persona ande con sueño durante todo el día es muy importante señalar que todos estos factores sindicados afectan de formas distintas a cada conductor en particular ¿qué pasa si estoy conduciendo y tengo mucho sueño? que me recomienda el libro del conductor si al conducir usted tiene sueño o está cansado debe detenerse y descansar por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado y esto disminuirá los riesgos de siniestro generalmente los servicentros a veces tienen zonas de descanso cuando conduzca a una larga distancia cada dos horas descansa unos 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción y esté siempre atento a los síntomas del sueño o fatiga sin duda es mejor detenerse y descansar ¿bien? perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo aquí está por supuesto un video de apoyo y el test de la unidad vamos entonces a hacer algunas preguntas poquitas de este capítulo usted me responde en el chat la respuesta que usted considere que es correcta vamos a ver con respecto al alcohol y la conducción a la capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ve afectada con solo dos tragos de alcohol b una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol c la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo que me dice que es la letra c y eso es correcto la percepción selectiva en conducción es a nos ayuda a saber lo que pasa en el camino b no existe esta percepción en la conducción c es un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos en la vía ustedes me dicen que es la letra c veamos y claramente así es les recuerdo que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro a mí aquí Eloisa nos hace algún comentario Eloisa dice el accidente que tuvimos con mi hermano fue en la carretera 5 sur en la pista rápida había una rueda enorme de un camión es para que mis compañeros anden con precaución nosotros pensamos que era un perro y dicha rueda nos levantó y quedamos mirando al cielo después nos tiró lejos gracias Eloisa por tu recomendación claramente que es una situación sumamente peligrosa lamento que les haya sucedido pero lo bueno de toda esta historia es que ustedes están bien ya creo que eso es lo más importante pero gracias por tu recomendación cuando usted encuentre algo en la carretera trate lo posible de bajar la velocidad o tratar en este caso por supuesto de esquivar este obstáculo con todo el cuidado que esto merece ok gracias Eloisa ¿cuál afirmación es falsa respecto al alcohol y conducción? a una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando presenta una concentración igual o superior a 0,3 gramos por mil de alcohol y la sangre b está prohibido conducir un vehículo encontrándose en condiciones físicas y psíquicas deficientes c está prohibido consumir alcohol al interior del vehículo al interior de un vehículo motorizado usted me dice que es la letra a y claramente recuerde que nos están preguntando por la afirmación que es falsa y la letra a es falso porque de la conducir en estado de ebriedad es de 0,8 hacia arriba no de 0,3 y última pregunta de hoy un conductor que se ha sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se le suspenderá la licencia de conducir por un periodo de a dos años b tres años c cuatro años d cinco años ¿cuál cree usted? tengo dudas perfecto es válido tener dudas recuerden que no hablamos específicamente de esto pero que bueno que apareció la pregunta y así la podemos analizar ¿verdad? usted me dice la mayoría me dice dos años y eso es correcto sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar por la comisión de infracciones la licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol suspensión por tres meses o en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se suspende por dos años y ahí está la explicación así que efectivamente la correcta era la letra A muy bien hemos llegado ya al final de este dependía de la exigencia exacto hemos llegado ya al final de este capítulo ha sido un placer poder acompañarlos espero que tengan hoy día un excelente día lo que resta del día les recuerdo que mañana descansamos mañana no hay clases en vivo aproveche de estudiar aproveche de hacer hartos test y nos volvemos a reencontrar el día viernes a las 10 de la mañana con video test a las 11 de la mañana con capítulo doble y a las 21 horas también con capítulo doble les recuerdo que a las 11 y a las 21 horas estamos realizando el mismo capítulo ¿ok? que tengan un día hermoso abríguense que hoy día se fue el sol y hace frío chao chao que estén súper súper bien y nos volvemos a encontrar prontamente chao que estén bien que estén bien y nos volvemos